Música No quisiera ser en el ala del recuerdo El aroma de una flor que fue Ni el rumor hurtivo de tus besos Ni en la senda las huellas de tus pies No quisiera ser un eco si me nombras Con ternura, con dulzura y con amor Ni quisiera ser en tu libro preferido Ser el pétalo guardado de una flor Quiero ser el ambiente en que respiras Ser tu luz de la mañana con el sol El motivo que te da la vida Tu constante latir en el corazón Música Y allá en los confines de tu vida Cuando tus ojos no puedan ver el sol Quiero ser la muerte que te lleva Para ser el dueño de tu amor Quiero ser el ambiente en que respiras Ser tu luz de la mañana con el sol El motivo que te da la vida Tu constante latir en el corazón Quiero ser el ambiente en que respiras Ser tu luz de la mañana con el sol El motivo que te da la mañana con el sol Tu constante latir en el corazón Música Música Música